Hola, mi nombre es Jorge Nery y formo parte de la Junta de Estencia Privada en la Ciudad de México a cargo del Departamento de Desarrollo Institucional de donde surge el programa de voluntariado de la JAP. Las y los voluntarios han aportado un total de 10,695 horas de trabajo en lo que va de este año, lo que equivale a una aportación económica de 511,458.81 pesos. El programa de voluntariado que tiene la Junta de Estencia Privada en la Ciudad de México está enfocado a apoyar a las poco más de 300 organizaciones que forman parte de la Junta en la profesionalización e impulso de estos programas de voluntariado para que cuenten con proyectos sólidos, firmes y de alto impacto que lleven beneficios a las diferentes causas con las que trabajan cada una de ellas. A la vez trabajamos con diferentes empresas, para que les presentemos proyectos atractivos para ellos y a su vez trabajar de la mano con los diferentes aliados de la Junta para que puedan ejecutar sus jornadas de voluntariado en las diferentes IAPs y siempre bajo la premisa de ganar-ganar. Durante este año 2021, la Junta ha trabajado con 32 empresas y más de 7,619 voluntarias y voluntarios, beneficiando a un total de 73 instituciones de asistencia privada en la Ciudad de México. Los invitamos a que formen parte del Voluntario de la Junta de Estencia Privada y con ello ayudemos a las más de 300 organizaciones que forman parte de la IAP. Participa. Contacta a jorge.neri.jab.cdmx.gov.mx Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y te invitamos a que te suscribas al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!